Hola chicos, ¿cómo están? Soy el Profe Nata. Hola, soy la señora Eli. Profe Nata, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos alguna vez viste esos programas de la tele donde le cambian el look a la gente? Ah, no me acuerdo. Me parece que no. Bueno, yo te voy a contar. En esos programas llevan a una persona y, por ejemplo, le cambian el corte de pelo, se lo pintan de otro color, le cambian la ropa, le cambian su estilo, lo cambian, digamos, por fuera. Pero esas personas por dentro siguen siendo exactamente las mismas. Solo cambia lo de afuera. Ah, señor, ¿sabes que cuando una persona se convierte en cristiano, tiene una transformación total en su interior, ¿sí? Todo su interior cambia. Y por fuera sigue siendo igual, aunque la gente pueda pensar o creer de que esa persona es diferente, sigue siendo igual. Pero su interior es el que realmente cambia. No es como lo del cambio del look que cambia por fuera, sino que nosotros como cristianos cambiamos por dentro. Claro, la Biblia lo dice de que cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en nueva creación, en una nueva criatura. Yo sé dónde está eso. Yo voy a por la Biblia. Acá está, lo voy a leer. En 2 Corintios 5, 17, dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Chicos, ¿ustedes vieron alguna vez como una oruga se transforma en una mariposa? Yo sí he visto... Yo lo vi en la tele. Yo lo vi en la tele. Ah, sí. Yo también lo he visto en la tele. También he visto orugas en mi casa. Vieron que las orugas no son muy lindas, que digamos, ¿sí? Pero pasan tiempo y se van transformando hasta que de un día para otro se convierten en mariposas. Así pasa con nosotros. Somos como esas orugas que se arrastran primero antes de conocer a Jesús, pero después podemos volar y nos transformamos en hermosas mariposas. Me encantan las mariposas. Ahora hace un poco de frío, pero dentro de poquito tiempo llega la primavera, Señor. Y va a haber muchas mariposas. Y para ustedes que quizás no vieron nunca el proceso de cómo una oruga se convierte en mariposa, lo pueden buscar en YouTube. Pongan, oruga se convierte en mariposa. Y van a ver lo maravilloso que es la creación de Dios en ese animal. Bueno, para recordar el versículo que hablemos hoy, vamos a aprender una canción con el profe Nata. ¿Les gusta cantar? Tenemos una canción que es súper fácil. Vamos a cantar un pedacito porque no tenemos mucho tiempo. Pero después van a poder buscar ustedes. Les vamos a dejar acá el nombre de la canción y el link para que lo escuchen en YouTube. ¿Sí? ¿Vamos, Señor? ¿Están listas? Sí. ¡Ya! ¡Ya! Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre son del pecado. Bueno, chicos, les gustó la canción. Esperamos que la puedan aprender y después les mandan sus videitos también, tocando sus instrumentos o cantando la quieren. Bueno, nos vamos a ir despidiendo por este video. Los extrañamos un montón, como ya saben. Y bueno, profe Nata, ¿querés orar? Sí. Cierren sus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre del Cielo, te damos gracias, Señor, porque podemos aprender de vos, Señor, aprender de tu palabra. Te damos gracias porque somos tus hijos y porque en vos somos una nueva creación. Gracias porque somos nuevas criaturas en vos. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Muchas gracias, chicos, por ver este video. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!